Voy a resumir en siete palabras, porque el siete es mi número favorito. Me encanta Twin Peaks y su mundo. Twin Peaks, nadie lo pone en duda, fue una serie excepcional en los primeros años 90. Se desmarcó de las otras con tramas complejas que no concluían en cada episodio, con personajes con profundidad psicológica sin maniqueísmo y con un estilo visual que atrapaba. ¿Quién mató a Laura Palmer? Primero debo contarles mi sueño de anoche. ¿El tíbet? No. De ella se dijo que había reinventado el género de suspense y le había dado clase, que era como Dallas pero con cerebro. Ahora, 27 años después, llega una tercera entrega en la que, imagínense, veremos a los actores cinco lustros más viejos. Algunos de ellos ya han fallecido, otros no estarán, y habrá muchos nuevos, 217 en total. No sabemos qué habrá pasado en ese pueblo del noroeste de los Estados Unidos, que se convirtió en un icono para millones de seguidores de la serie desde el mismo momento en que se estrenó. Yo sospecho que tendré que quedarme algunos días y en esos moteles le prometen a uno una cosa y a la hora de pagar ya es otra historia. Lo que necesito es una buena cama, un baño, un teléfono y un televisor para pasar el rato, por si alguna noche me puedo ir temprano. En España, el capítulo piloto se emitió el 15 de noviembre de 1990. Fue un bombazo, dejó a todo el país con la boca abierta. Viajamos a la España de 1990 para intentar entender la naturaleza del fenómeno Twin Peaks. Twin Peaks se estrenó en la cadena ABC de Estados Unidos en abril de 1990. Siete meses después llegó a Telecinco, una cadena nueva en España. Ese fue el año en el que se pusieron en marcha las tres televisiones privadas, Telecinco, Antena 3 y Canal Plus. Las autonómicas llevaban apenas unos meses funcionando. De repente había cuatro cadenas más, con lo que la oferta de series se amplió, tanto nacionales como importadas. Estas eran algunas de las series que se veían a principios de los 90. El coche fantástico. En esa época ya estaba la sitcom americana, la que sí que sí que eran muy fáciles de ver y que eran las chicas de oro, el príncipe de Bel Air, todo eso era religión. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba mi trono, no me esperaba, el príncipe llegaba. 12, 14 y una cliente. 1.500 pesetas. Firme usted. Había cosas especiales, o sea, lo que no había era la sitcom española, eso no existía. En aquel momento una serie era algo más personal, o sea, no es como ahora que ha, va, haces tapping y estás viendo esta serie aquí, esta serie allí y tal, no. Una serie no la ponían todos los días. Las series tenían exteriores, es decir, eran adaptaciones de novelas o bien guiones originales, tú hacías la serie entera y luego al año o dos años que habrías terminado el montaje, la sonorización y todo se emitía, ¿no? No era rentable, eran cosas siempre especiales. Pero lo que me preocupa es esta noche. Pero esta noche, ¿por qué? Porque a ver con qué almohada duermo. Las chicas de hoy en día era un poco un puente entre las series antiguas que se hacía a televisión española, series de gran presupuesto, muchas de ellas de época, y lo que serían luego las sitcoms o las series rodadas en estudio y rodadas ya claramente en vídeo. Pero bueno, ¿qué pasa, Romerales? ¿Que va a usar la violencia en mi farmacia o qué? Pero bueno, también usted disfrazada, que va a haber cachondeo. En 1990 no abundaban las series españolas, en parte porque hasta entonces solo estaban las dos cadenas de televisión española y no daban para tanto. Se veían culebrones suramericanos como Cristal o Caballo Viejo. La española Farmacia de Guardia empezaba su andadura en 1991, pero lo que había entonces, sobre todo, eran series americanas. Y de repente llegó Twin Peaks. Twin Peaks fue una revolución total. O sea, Twin Peaks fue algo como que ni te imaginabas que se podía hacer. Tenía una calidad de imagen muy superior a las series habituales de televisión, a las dinastías o a estas series americanas. En mi casa se ha visto, desde mi infancia, series tipo Falcon Crest y Dinastía, ese tipo de lenguaje que tienen estas series, que se aplicara a una serie sobre un crimen. Y que además no iba sobre ricos y famosos, sino que iba sobre gente de pueblo. No sé. Bueno, es que no se había hecho antes. No tiene parangón. No hay un equivalente a Twin Peaks en 1990. Twin Peaks llegó a la vez que las televisiones privadas a España. De hecho, la primera temporada no la pude ver porque todavía no llegaba Telecinco a Cantabria. En noviembre del 90, Telecinco no tenía cobertura nacional. Estábamos, sí, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, posiblemente algo más. Yo creo que poco más de un 50% del territorio nacional. Te hablo en serio, Montana. Demuéstraselo, Ojet. Demuéstrales quién eres. Yo creo que Lazarov ahí o su equipo se arriesgó porque Twin Peaks en España, de entrada, o sea, si se lo cuentas a alguien del 89, dices esto no va a funcionar. Una serie que va de sueños y de un crimen en un pueblo norteamericano, ¿qué tendrá eso que ver con...? Y sin embargo, funcionó y funcionó a nivel mundial. Por aquel entonces, la televisión aún para nosotros era un opuesto en relación al cine. El cine era el sitio donde se producía el escapismo definitivo y la televisión era una versión domesticada de todo aquello. Y de repente, Twin Peaks llegó y se convirtió en una posibilidad, la posibilidad de que la televisión se soñara a sí misma como productor cinematográfico. ¿Puede ser una pista? ¡Santo cielo! ¡Cielo santo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Gracias.